Anoche priantita linda, anoche te vine a ver, me salieron tus hermanos, me quisieron sorprender, pero me hicieron los puños, soy liviano, hice correr, de volada regresé, cuando nadie me miraba, me salió tu perra flaca, me nadaba y me ladraba, pero yo me cargo un hueso y se lo eché, pa' que cenara, a tu casa me metí, cuando entraron con el pan, y me dejaron adentro, me cerraron el saguán, la pasé junto a un rincón, escondido en un costal. Por andar buscando el baño, me metí por la cocina, como tu mamá está ciega, pensaba que era gallina, me metía unos escubazos y me echaba maíz encima. Yo salí cacaraqueando, gritando como gallina, me salió tu perra flaca, y se armó la tremolina, me metí una revolcada, y me arrinco en la esquina. Y ya por la madrugada, salí por el gallinero, tu papá me confundió, me quería rajar el cuero, pensaba que era un coyote, y me balaseó el sombrero. Perra, 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 perra flaca, traes como vasín de rancho, tomas pata que no esté vacunada. Rasgoñando como gato, salí por el callejón, me salió tu perra flaca, y me dio otro revolcón, se colgó de mi cintura, y me bajó el pantalón. Ahora sí, priatita linda, no quiero volverte a ver, si quieres que nos miremos, a tu perra es de vender, porque tiene un geniecito que no más la veas de ver. ¡Ya cásala!